First Ay, a play una pala First Bienvenidos a La Crita Dame tu cosita 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 Mueve para aquí Mueve para allá Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Tome, amigos. Tome tu cosita. A tu soma. Tome tu soma. Tome tu cosita. ¿Quieres que era un poco más? Dámela. Pate bien. Tome. Dame la que nadie en bodita. Mamacita. Dame la maquita. Dame pa' llevar. Mueve de ser una palindrita. Sonido. Mi. Estimo. Ну, quedo bien. No bipartisan. Si little and I can put up Cosa. Atac element, Asiento Красcito. No lo sé, no lo sé Así que muévese, mamba, baby Ok, dámela, dámela, maquita, me va a llevar A mí me gusta como tú lo meleas Muévete ese mamba y grita Bienvenidos a la crita Dame tu cosita Dame tu cosita Se puede estar pinca, pa Dame tu cosita A la vuelta A la vuelta, a la vuelta Dame tu cosita Dame tu cosita Muérete, muérete para aquí Muérete para allá Dame tu cosita 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 Dame tu cosita